una historia que se repite como se repiten las estaciones y los actos fallidos un hombre una mujer que se encuentran por casualidad no se conocen nunca se han visto pero se miran y se reconocen se reconocen porque se han visto en otros hombres y en otras mujeres sienten el deseo de estar juntos sin decir sus nombres sienten el deseo de hacer el amor como nunca lo han hecho de decirse cosas que nunca dirían a los que aman y respetan porque son cosas que a veces no pueden decirse palabras que a veces se quedan solo en los pensamientos que se aprenden en los suburbios palabras prohibidas que a veces no son de buenas costumbres ninguno de los dos piensa que pensará cada uno de cada cual y no les importa él no es su marido ella no es su esposa tal vez no habrá otra oportunidad y además nadie se enterará se miran se miden se usmean se vuelven a mirar de nuevo como dos seres desconocidos y saben que se han encontrado como si se hubieran buscado por años y fueran ya tan conocidos y que por una vez en sus vidas serán lo que siempre han querido ser voluptuosos eróticos sexuales pero sobre todas las cosas serán libres sin miedo sin prejuicios sinceros como tú como yo cuando hacemos el amor y 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